Dile al tiempo que perdone en los años que demoren, que los meses tengan treinta días de más. Necesito otro siglo, una píldora de olvido, algo útil que me ayude a borrar. Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón, entro cuando digo odiarte. Yo que privaba en vencedor, que enganaba en el amor y me disteja que mate. Yo le dije al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara. Me confié de trapecista en un hilito y resbalé por la arrogancia lloromito. Yo perdí a mi alma que borrara, que no te amara y se río en mi cara. Crónica de una muerte anunciaba, sin ti mi vida no conducía a nada. Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón, entro cuando digo odiarte. Yo que privaba en vencedor, que enganaba en el amor y me disteja que mate. Yo le dije al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara.